Nosotras en conjunto hicimos un poema para un concurso que se realizó en el colegio para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Ganamos el primer lugar y nuestro poema se trató sobre la lucha de las mujeres por las que ya no están. Como dice mi compañera, este poema refleja la lucha que llevamos todas las mujeres hoy en día. También conmemorar a las que ya no están, las que perdieron la vida en la lucha. Esta creación también refleja nuestro rol como estudiante. Al ser estudiante de cuarto medio también, en cierto modo, somos el reflejo y el ejemplo para muchas niñas de hoy en día que están en esta institución y queremos hacerlo bien, para que también se den cuenta que tienen más herramientas de las que tal vez nosotras tuvimos cuando éramos más chicas. Yo participé en el concurso de conmemoración para el Día de la Mujer y hice un cuadro. El cuadro se trataba de una mujer que estaba embarazada y que alrededor del cuerpo tenía muchas cosas que tenían relación con una fábrica textil. Yo decidí hacer este cuadro porque se relaciona directamente con la conmemoración del Día de la Mujer. Ellas lucharon por sus derechos y, lastimosamente, gracias a eso, murieron quemadas en una fábrica textil.